Porque es una vena aislada, superficial, que está epifacial, no es una vena profunda. Las venas profundas las tenemos por dentro, se ven con ecografía. Entonces, si hacemos un procedimiento estético en estas arañitas que están muy encima en la piel, no va a tener ninguna repercusión hemodinámica, ninguna alteración funcional en el paciente. Se hace más que nada para recuperar la belleza en el paciente. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar y el día de hoy vamos a hablar de arañas vasculares, estas que preocupan sobre todo tanto a las mujeres y de la escleroterapia, que es la alternativa, la solución. Está con nosotros la doctora Cindy Vázquez, ella es cirujana cardiovascular. Ella tiene una amplia experiencia, ella ha estado en Brasil, ha estado en Barcelona, en España, ha hecho especialización en pie diabético, ha hecho un máster en el tratamiento de varices, es parte, ha trabajado en el manejo multidisciplinario con la Sociedad Peruana de Endocrinología y actualmente es cirujana cardiovascular, pediátrica, en el Hospital Edgardo Rebagliati de Salud. Cindy, bienvenida. ¿Qué tal? Explícanos primero por qué ocurren estas arañitas vasculares que tanto les desesperan, sobre todo a las mujeres. Es bastante frecuente las arañas vasculares por el tema genético principalmente, más del 80% de causa genética. Luego estar mucho tiempo de pie, el tema del sobrepeso, estar mucho tiempo sentado, cargar peso, eso hace que se dilaten estos capilares y se vea en las piernas la presencia, ¿no? De esas telangiectases, arañas vasculares o venas reticulares, que lo que hace es no verse tan estético en la paciente, ¿no? O sea, si tu mamá lo tuvo y tu abuela lo tuvo, lo vas a tener tú de todos modos. Es frecuente, por supuesto. Ahora, ¿es igual de frecuente en hombres que en mujeres? Lo que pasa es que las mujeres acuden más rápido por el tema estético. Los hombres en realidad no les da tanta importancia. En el paciente varón, generalmente los encuentro cuando ya son, cuando es un tema ya muy avanzado, muy severo. Ahí lo detectan con la ecografía o el paciente varón viene con úlcera varicosa o venas varicosas, ¿no? La paciente mujer acude en estadios iniciales, cuando tiene esas arañitas, ahí, en estadios iniciales. Ahí viene, ¿no? Ahora, ¿señal de qué es? O sea, ¿qué es lo que está pasando en tu organismo? O sea, ¿por qué no es solo que se vea, sino que algo está pasando? La falta de actividad física también es un factor de riesgo para que aparezca, ¿no? A veces puede ser el tema estético o a veces también puede presentarse como un estadio inicial de una enfermedad venosa, ¿no? Entonces, para detectar a tiempo y diferenciar si es algo estético o algo severo, les recomiendo siempre a los pacientes una ecografía Doppler, una ecografía venosa, para hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? O sea, ¿puede ser una señal del inicio de varices? Puede ser, como también puede ser algo estético puramente, ¿no? Porque nos sale a todos, los que estamos mucho tiempo de pie, por ejemplo, 6, 8 horas parado en sala de operaciones es un factor de riesgo. Estar mucho tiempo sentado, ¿no? Dando las noticias también es un factor de riesgo. Sí. Sí, entonces, hay que ver qué tiempo, nosotros estamos mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados y tomar las medidas adecuadas. Por ejemplo, si voy a tener un viaje en avión 6, 8 horas y sentado sin moverme, de preferencia usar medidas de compresión, ¿no? Para evitar que salgan más arañitas también. Y hay tratamientos. Y caminar, o sea, pero por ejemplo, ¿tú le recomendarías a las personas que trabajan durante mucho tiempo paradas o sentadas utilizar estas medidas de compresión? Por supuesto, las medidas son de compresión gradual, son medidas medicadas que lo que hacen es mejorar el retorno venoso. La sangre venosa es la que sube al corazón, a diferencia de las arterias que son las que salen, ¿no? Entonces, estas medidas lo que van a hacer es impulsar la sangre hacia arriba y mejorar el retorno venoso. Definitivamente las recomiendo. Ahora, ¿esto tiene arreglo? Es decir, si tú tienes estas arañitas, ¿tiene arreglo o no? Por supuesto. Hay diferentes tratamientos. Podemos hacer la escleroterapia, que son inyecciones de un medicamento que se llama polidocanol o etoxiesclerol o bleomicina. Son diferentes medicamentos que usa cada especialista de acuerdo a su experiencia. Y también tenemos el láser transdérmico, también tenemos el stripping, que son extirpaciones de segmentos muy pequeños de venitas que están más pronunciadas. ¿Las retiras simplemente y no pasa nada? No pasa nada. O sea, puedes seguir con tu vida tranquila después. Así es. No pasa nada. Son procedimientos ambulatorios. Se hace el procedimiento, el paciente se va caminando. Son procedimientos indoloros, superficiales. Entonces, lo máximo que va a tener el paciente es el pinchón. Es el pinchóncito de la agujita y nada más. En el caso del láser, el tratamiento se hace con frío local. Se pone un pequeño frío en esa zona y luego se aplica el láser y el paciente no tiene muchos síntomas, mucho dolor para el procedimiento. Después también el stripping. Consiste en poner un poquito de anestesia local y también extirpar por medio de incisiones muy pequeñas, microincisiones. Son tratamientos que se está ofreciendo para arañas vasculares. Estos procedimientos más que nada son estéticos para mejorar la parte visual. No son procedimientos que curen al paciente de algo severo. Solamente es para un tema visual, un tema de que el paciente tenga una mejor apariencia. Y se debe usar solamente como tratamiento estético, nada más. No como algo curativo. Claro, no ofrecerlo como una curación, pero igual, sobre todo para las mujeres es importante. Hay mujeres que vienen atormentadas con las arañitas estas vasculares, pero después de estos procedimientos desaparecen. Claro. Definitivamente la coloración azul, violácea que tiene al inicio baja en más del 80% a la tonalidad de la piel. Lo que hace este medicamento, cuando hablamos de escleroterapia, es causar una irritación en el vaso sanguíneo, sellarlo. Lo que va a hacer es sellar esa venita para que ya no funcione, pero como mencionamos, no causa ninguna repercusión. Porque es una vena aislada, superficial, que está epifacial. No es una vena profunda. Las venas profundas las tenemos por dentro, se ven con ecografía. Entonces, si hacemos un procedimiento estético en estas arañitas que están muy encima en la piel, no va a tener ninguna repercusión hemodinámica, ninguna alteración funcional en el paciente. Se hace más que nada para recuperar la belleza en el paciente. Nada más. Ahora, ¿hay mucha demanda? En el verano es bastante, bastante. Todos quieren tratamientos rápidos, sobre todo seguros. ¿Y cuán rápido es? Es rapidísimo. En 10, 15 minutos se aplica la sustancia. Pensé que me ibas a decir 10, 15 días. En 10, 15 minutos ya. En minutos. Se aplica la sustancia en todas las zonas, ¿no? De acuerdo a lo que el paciente en sí tenga, la severidad de su caso, ¿no? Porque hay pacientes que tienen en todas las piernas, hay pacientes que tienen en zonas así segmentarias, ¿no? Entonces, primero una evaluación del paciente, ver sus antecedentes a qué alergia, qué tipo de alergia tiene, si ya se realizó este procedimiento, si ya se operó este paciente, si está dando de lactar o si está en pleno embarazo, ¿no? Porque ahí también tiene contraindicaciones este procedimiento. Y si el paciente no tiene ninguna contraindicación, aplicamos este procedimiento y lo que vamos a tener es una inyección intraluminal del vaso, causando una irritación del vaso sanguíneo y automáticamente se sella. Y claro, los primeros días la zona va a estar roja, que es normal, y consecuentemente los días, en los próximos días, el paciente va a tener una... ¿Y en cuántos días ya desaparecen las arañitas? Se calcula más o menos de dos a tres semanas una mejor visión de la zona, ¿no? Y este procedimiento, aparte de arañas vasculares, también se está aplicando para malformaciones venosas, ¿no? Es bastante frecuente las malformaciones de tipo venosa que se puede aplicar, ¿no? Es este... ya sea en espuma, ya sea líquido, de acuerdo a la sustancia que uno tiene más facilidad en adquirirla. Por ejemplo, en este caso se usa polidocanol, que es una sustancia universal, sellante, esclerosante, a una concentración muy baja, ¿no? Porque hay diferentes concentraciones y en este caso, de acuerdo a la pigmentación, de acuerdo al tipo de piel, de acuerdo también al grosor de la vena, aplicamos este medicamento diluido para tener también mejores resultados. Porque el problema de un procedimiento mal realizado, como la escleroterapia, si se hace mal, la principal complicación es la hiperpigmentación o el manchado. Después otra complicación es el matting. Uno aplica y alrededor de la zona salen más arañitas todavía. Otra complicación es la úlcera. La úlcera, cuando se aplica una sustancia muy concentrada, tiene mucho riesgo de manchado. Entonces, este procedimiento solamente debe ser realizado por médicos especialistas, ¿no? Para no tener ninguna complicación. Está clarísimo. Muchas gracias, Sino. Así es. Y ya lo saben, no tienen que resignarse a vivir y sobre todo enfrentar el verano, que les preocupa a muchas mujeres con estas benditas arañitas vasculares. Tienen solución, ¿no? Es una solución estética. No es una curación si usted tiene un problema mayor. Pero no olvide la recomendación. Tiene que ponerse en manos de personas especializadas, de profesionales calificados para hacer este tipo de intervención y sobre todo hacerlo en instituciones que sean confiables. Ya lo saben, infórmese. Y para estar informado, estamos nosotros en Hablemos de Salud. Sigan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!